Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal de Welfers y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo una receta slash mascarilla para reestructurar o rehidratar nuestro cabello luego de todo el maltrato que el pobrecito sufre tanto por la piscina, como por el sol, como por la playa, en fin la verdad es que el cabello sufre bastante cuando estamos de vacaciones, o en el verano en general porque realmente nosotros estamos en vacaciones, en playa, en piscina, en disfrutar, en los amigos, en salir y la verdad es que casi que cero maquillaje y el cabello lo básico y listo entonces en el día de hoy yo les traigo esta mascarilla que la verdad es que te va a hidratar te va a nutrir muy muy bien el cabello, le va a dar vida y vamos a lucir nuevamente una melena de amor linda, bella y fabulosa, así que señores sin más dilación vamos a empezar y la verdad es que esta mascarilla es bastante sencilla, como pueden ver solo lleva 3 ingredientes aguacate, aceite de oliva y por supuesto miel de abeja y las cantidades realmente esto es a modo personal, para 2 personas yo utilicé un aguacate entero también fueron 3 cucharadas grandes de aceite de oliva y 3 cucharadas grandes de miel de abeja y por supuesto a continuación lo que vamos a hacer es a triturar bastante bien el aguacate bueno vamos a tratar de que nos quede muy muy bien triturado porque a la hora de ya luego lavarnos el cabello nos pueden quedar restos de la fibra que contiene el mismo así que como pueden ver yo me tomé mi tiempo para triturar bastante bien el aguacate y por supuesto luego que tengamos la pasta al gusto de cada quien pues lo que vamos a hacer es agregar obviamente las 3 cucharadas del aceite de oliva y nuestras 3 cucharadas de la miel de abeja en pantalla les estoy dejando algunos de los beneficios que nos aportan cada uno de estos ingredientes y por supuesto a continuación vamos a seguir mezclando todo esto esto yo me tomé un tiembito más para mezclarlo bastante bastante bien y luego señores esto usted se lo pone en el cabello durante 20 minutos y por supuesto luego aclara con abundante agua y luego ya procede con su rutina normal de lavado de cabello su shampoo y su acondicionador y bien que les pareció esta receta la verdad es que desde chiquita mi mamá siempre me ponía aguacate yo recuerdo que literalmente mi mamá dejaba que el aguacate se pudriera y se dañara y solamente me ponía el aguacate yo decía dios mio pero para donde voy yo con tu esta cosa que parece una ensalada pero la verdad es que el aguacate hidrata y nutre el cabello de una forma increíble así que bueno si tu has usado esta mascarilla si la vas a usar, si la usaste cuéntame en los comentarios que te pareció si tu tienes alguna otra mascarilla natural que ayude al cabello obviamente luego de todos estos estragos a lo que lo sometemos en las vacaciones o en el verano déjamelo en los comentarios también en la cajita de información yo te voy a estar dejando todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerda que si tu no te has suscrito que es lo que tienes que hacer mi amor en el botoncito rojo que esta debajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao